Vamos a aprovechar el tiempo, vamos, nos quedan unos, si el canal nos da dos minutos, llamamos a Darío Padilla, que necesitamos para completar esta parte, que yo sé que el país está atento. Conforme al derecho que fue, como el tribunal debió evacuar la sentencia. Vamos a escuchar a Ippoloto Polanco. Muchas gracias, buenas tardes Iván Ruiz, a todo el equipo del show. Antes de entrar en la parte jurídica, nosotros queremos establecer aquí, y también lo hicimos en el tribunal como abogado de Salvador Holguín y el equipo completo, fue defender, seguir defendiendo lo que Salvador Holguín defendió a la dama, a la compañera, y lo digo en mi condición de compañera, yo Mayra Medina, que es una dama íntegra, eso no está en cuestionamiento, y lo seguimos manteniendo aquí y donde quiera que vayamos. Entonces, ¿cuál es la parte jurídica, Iván, y pueblo dominicano? A Salvador Holguín se le demanda, en base a la ley 6132, y en base a lo que establece la difamación, la injuria. Pero, ¿qué sucede, Iván? Bueno, el tribunal constitucional, hace apenas un año, emitió la decisión 0007516, donde elimina toda la parte que tiene que ver con la penalización, etc., etc., de esta referida ley. Entonces, en ese sentido, no pudo haber sido condenado Salvador Holguín, primero porque no dijo lo que se le está imputando. Entonces, nosotros incluso en el tribunal le manifestábamos a la magistrada Suinda Brito, de que esto se trataba de una inquina procesal, un invento procesal. Parece que se le dio, no sé si a la compañera Yumaira, una mala información, parece que no se detuvieron sus abogados a ver el video. Una sola prueba, Iván, fue admitida, y nosotros, como abogados defensores, la hicimos nuestra también, esa prueba. Que es el video, el video que vimos aquí, donde queda claramente establecido que Salvador Holguín no difamó, no dijo lo que se pretende que él dijo. Entonces, nosotros nos entendimos la decisión de la magistrada, la respetamos, claro, y vamos a proceder a la apelación correspondiente, como establece la ley. Otra cosa, a Salvador Holguín, como periodista y comunicador, lo protege el artículo 49 de nuestra Constitución. Delito de prensa, doctor. El delito de prensa. Delito de prensa. No existe el delito de prensa porque el comunicador, Salvador Holguín, y todos ustedes, pueden escudriñar, dice ese artículo, pueden buscar información, pueden dar información al país, comunicar al país, que es lo correcto. Dice ese artículo, obviamente, apegado a la verdad, a los principios que establecen las leyes y normas del país, por lo que nosotros ratificamos y reiteramos de que no existe delito de prensa. De que no existe difamación y que no existe la injuria. Y en todo momento lo que ha hecho Salvador Holguín, como sus equipos de abogados, es defender y seguiremos defendiendo a Yomaira Medina. No solamente de ese comunicador que se hizo eco de desinformación, de cualquier otro. Perdón, Iván. Perdón, Iván. Hay un hecho cierto. Nos quedan cuartos. Doctor, hay un hecho cierto. No localizamos a Darío Padilla para los dos minutos que necesitamos. Hay un hecho cierto. Darío, por favor. El colega Salvador Holguín fue condenado. ¿Qué toca ahora? Nosotros vamos a proceder. El señor Ángel Laureano, director general, que nos consigue estos dos minutos. Ángel de Colombia. Fíjate, Grail. El Ángel está en Colombia. Grail. No puede llamarle allá. Con relación a los pasos siguientes, porque salen todos los periódicos incluso del país, condenan a Salvador Holguín. Pero ¿cómo es condenado a una persona si en lo penal no se le encuentra ningún tipo de culpabilidad y se exime penalmente? ¿Por qué en lo civil? O sea, es algo que no entendemos y por eso decimos, respetamos la decisión, pero vamos a la apelación. Y esto va a terminar donde tenga que terminar, pero aquí no existe difamación, aquí no existe la injuria. Bien, tenemos un minuto, uno de nuestros problemas al tiempo. Usted me dijo... Dénos este minutito para concluir esta parte. El jueves usted me dijo, Salvador, ¿y no hay alguna posibilidad de aclarar esto y buscar un bajadero? Y buscar una armonía. Usted tiene en sus manos una carta reveladora. Sí, aquí la estoy viendo. Sí, del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, que Salvador Holguín le envía a Yomaira Medina en esa dirección. Y no la cita, y no lo hace en público y se quedan callados. Así que hay mala fe. Eso es lo que hay que establecer en esto. Hay mala fe. Salvador Holguín ha actuado de buena fe. Salvador Holguín, todo lo que se le ha pedido lo ha hecho. Le manda carta. Escribe artículo. Un ramo y olivo para la hermana de mi hermano Danilo Medina. Léganse ese artículo para que ustedes vean. Aclaratorio de respeto, reconocimiento a lo que ella y su familia. Entonces, aquí hay mala fe. Aquí hay una intención, como dijo el mismo comunicador, de sentar un precedente coartándole la libertad de expresión y difusión de pensamiento a los periodistas. Y eso no es correcto porque hoy por ti, mañana por mí. Salvador Holguín es que está ahora en este proceso. Mañana puede ser cualquiera de ustedes. Bueno, quiero agradecer a Salvador que haya usado el escenario del show del mediodía de la tele realidad color visión. Nosotros lo que queremos es que esto tenga un final feliz, que se aclaren los puntos, que haya armonía. Hay muchos problemas en este país para enfocarnos en uno de manera personal. De manera que el show sale para todos. Gracias, Salvador. Hasta la mañana.